El directorio por unanimidad en la última reunión resolvió convocar a una reunión conjunta a nuestras dos legisladoras provinciales que son vecinas de Belville, profesoras Carmen Ceballos de Carbonetti y Carmen Perugini, para ponernos al lado de ellas, a disposición e instarlas para que en la legislatura unicameral hagan un pedido de informes sin perjuicio de los que ya estén presentados a los efectos de que se investigue y se determinen las responsabilidades que pudieran existir que motivaron esta inundación con los graves perjuicios. Sobre la base de ello le vamos a solicitar también a las dos legisladoras que impulsen la urgente ejecución de una situación, de un estado de emergencia tanto para Belville como para toda la región y sobre la base de ese estado de emergencia que se disponga una exención impositiva, el impuesto inmobiliario tanto urbano como rural para todas las personas directamente afectadas, sean vecinos comunes en sus domicilios particulares, sean comerciantes, sean industriales y fundamentalmente el gravísimo perjuicio que se le está causando a los productores rurales, para que al menos por lo que queda de este año 2014 se los exima del pago de impuestos como una compensación por un perjuicio que están sufriendo del cual no son en absoluto responsables, ni los productores agropecuarios, ni los industriales, ni los comerciantes, ni los vecinos que se han visto danificados en sus propias viviendas particulares. Doctor, bueno, insta el colegio a que las legisladoras efectúen esta gestión, ¿debería haberse hecho ya? Por supuesto, esto debería haberse impulsado desde el primer momento en que entramos en el estado de emergencia en el que nos encontramos, así como también vamos a pedir que legislativamente se vea la posibilidad de unificar las leyes que regulan lo que tiene que ver con los comités de cuencas, de manera tal que el comité de cuencas sea uno solo, tenemos la ley 8031 y la 8032 que legislan por separado el comité de cuenca baja y el comité de cuenca media, por otro lado está el comité de cuenca alta, que se unifiquen todos los municipios en un solo comité y que como mínimo se regulan una vez al año a los efectos de hacer un seguimiento anual del estado y comportamiento del río Talamochita para que en el futuro nunca vuelva a ocurrir esto que nos pasa ya por segunda vez como registro último en 1979 y en la actualidad. Luego Hernández señaló que el Colegio de Abogados solicitará una reunión con el fiscal de instrucción, Oscar Arturo Aliaga, a fin de ofrecer su colaboración en la investigación solicitada por el letrado local Horacio Agustín López respecto de las causas de la inundación que padece Belvil. En el día de la fecha el doctor Horacio Agustín López ha presentado copia de la denuncia que formuló ante Fiscalía acompañada de un escrito solicitando al colegio que se interese en la cuestión, motivo por el cual dando respuesta a esta inquietud del colega vamos a solicitar una entrevista con el señor fiscal de instrucción a los efectos de que no se informe sobre el estado actual de la investigación que motiva esa denuncia y también de instarlo desde este colegio como institución a los efectos de que se avance en tal sentido para determinar las responsabilidades de los funcionarios que hubieran tenido intervención por acción o por omisión generando este desastre que estamos padeciendo en la ciudad de Belvil.